Pues sí, señores. Mis deseos de irme de Cuba y yo hemos renovado el contrato por un año más. La gente triste porque... y celoso. Porque en Estados Unidos estaban celebrando ayer el 4 de julio, el día de la independencia, había fiestas, había cosas. No se preocupen, caballeros. No se preocupen. Si siguen poniendo las tiendas en dólares como van ahora, ya posiblemente para el año que viene, podemos celebrar el 4 de julio. Detalle. ¡Gracias!